¡Suscríbete al canal! ¡Que te quiero! Guzmán me hace feliz, Valerio Es distante y tú negando la realidad Buena combinación, ¿eh? Y quiero ser tu novia no tu puta madre No sé, ¿entendéis? Que llevo un verano de puta mierda y que necesito de ver... ¿Cuál me incluye? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Así son las parejas A veces tienen buenas y malas rachas, Valerio Cosa que nunca vas a saber porque nunca has tenido una Es completamente normal ¡Guzmán! ¿Normal? Era noche, yo estoy hasta la madre de estar fingiendo Lo siento, Laura de verdad lo intenté pero no pude porque tu querido hijito me puso los cuernos Quiero hacer un brindis por esta maravillosa noche Salve Salve Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinaria ¡Muñata! Alguna cosa. ¿Tú qué coños sabes que es que eres la iglesia y que te quiere? No podré estar juntos por la puta sociedad en la que te digo por ti No Saltárme, Lola No, no, no. Nadie tiene la culpa de sentir lo que sientes. Creo en el amor. Y esto como se comen con la mirada cada vez que se ven. ¿Sabes lo raro que es desear a alguien con toda tu fuerza y que te lo responda? No pasa todo mi vida. ¿Hay algo que quieres contarme? ¿Normal? No. ¿Y quién quiere lo normal? ¿Qué soy? Mi hermana.